Yo soy lo que soy y lo que hago. Yo hago cosas. Realmente mi vida personal es mía, es personal. La obra es mía, pero es para enseñar. O sea, que puedo hablar de mi obra, pero de mí no creo que le interese a nadie. Por ejemplo, del mundo de la historieta, de mi edad, le merece culto a un Harold Foster. Harold Foster, aparte que era un historiador, un hombre escrupuloso en cuanto a su detallismo, no caía en anacronismos muy detectables. Y en particular la cosa cinematográfica de Will Eisner, el Spirit, a mí me cautivaba. Hay un famoso ilustrador norteamericano, que es Keith Henderson, que influyó mucho en mi estilo. O sea, mi trabajo, sobre todo de altos contrastes. El color viene por otras vías, viene por los grandes maestros, por los grandes maestros. El tiziano, el tintoretto, todos aquellos. Una vecina a mí en particular, la viuda de Romney, que era la que me enseñó a trabajar el yeso y la escultura y cosas del modelado. Mi madre, que ya yo he comentado, que fue mi primera maestra, mi padre, en los aspectos más de la arqueología, la literatura. O sea, he tenido tutores muy, muy, muy interesados en mi desarrollo cultural y artístico. Yo me he ilustrado, pero a fuerza también de ser un apasionado lector y un apasionado practicante de la gráfica en sus manifestaciones más diversas. Sí creo en la necesidad de instituciones educacionales. La academia es necesaria en cuanto a los conocimientos que te imparte, pero que jamás tiene que ser, sino tu criterio propio, el que te haga artista. Cuando he expresado que yo no soy un puro autodidacta, es porque he tenido influencias muy fuertes que me han dado una maestría, no a mí, sino como el tener maestros, incluso maestros ignorantes de serlo. No tuve la oportunidad, como los muchachos que están en la academia, de estudiar la anatomía. Aunque sí me cayeron mis manos los famosos libros de Lumis, con el cual uno se entrenaba, sobre todo en los caballos, que a mí me encantan los caballos. Bueno, mi primera etapa fue básicamente la cosa más rara del mundo como escultor. Y bueno, después, más adelante, ya hice cosas un poquitico, que incluso tuve una exposición en la Sociedad Pro Arte Musical, de dibujos y esculturas, que trabajé el tema de los Boy Scouts, en dibujo, muy a lápiz. Y después pasé a ya cosas más comprometidas, ¿no? Al óleo directo no llegué, sino de golpe y por raso. Y así sucesivamente fui incursionando por muchos lugares, hasta el grabado, lo cual me llevó a la ilustración, donde ahí tuve que hacer bastante el hongado que mantengo. Porque ante todo yo me considero, si me voy a considerar algo, ilustrador. Bueno, insatisfacción realmente está. Hiperkinesia, bueno, se puede decir que también. Y hombre de agradecimiento, no sé qué cosa es. Siempre menciono, cuando hablo de la historieta en sí, es la suerte que tuve, desde muy niño, de recibir la revista Villiquen, o Villiquen, como realmente se debía pronunciar, que es una revista argentina, con un formato que quizás hubiera sido el formato con una economía más fuerte de la misma editorial Abril en el Zunzul. La historieta tiene un millón de cosas, increíble cantidad de buenos dibujantes, aunque no tan buenos guionistas. La historieta es un vicio, una perenne lucha, un eterno combate contra todos aquellos que piensen que es pecataminuta. Para mí es una necesidad que exista y una lamentable falta, su inexistencia. Algunas personas, pues, me caracterizan como historietista, cosa que no creo merecerme, porque soy más bien un ilustrador, lo vuelvo a repetir. A mí no me interesaba el cine, me interesaba como público, pero en ningún momento como creador. Yo quería ser piloto naval, y eso después de haber estudiado Derecho. Y dando vueltas, ¿para qué hablar? Dí muchas vueltas. No me mareé, pero bueno. Vine a parar a las puertas del recién inflamante y minúsculo Instituto del Arte e Industria Cinematográfica y fui aceptado. Y bueno, yo no pensé nunca dedicar mi vida al arte, a ningún tipo de manifestación artística, ni al dibujo animado, ni nada. Yo había estudiado algunas cositas, pero no como para que me nombraran, como de la noche a la mañana me nombraron director. director. De ahí se resiente que mis primeras obras, precisamente, yo me un poco que me avergüenzo de esos niñitos, porque eran menos, algo así como menos válido. Bueno, en cuanto a perspectivas de futuro, siempre las hay. O sea, el optimismo es muy necesario en cualquier ámbito del arte. porque hay que hacer una énfasis en la multiplicidad de subgéneros. Yo creo que todo es necesario para un exitoso devenir de futuro. Quizás porque ahora estamos en un punto donde es necesario diversificarse más. y uno de esos futuros está en el tratamiento en 3D. El estilo de animación cada día se convierte más en algo tan complejo como que ya rebasa los límites posibles y que es algo que le pertenece más a las nuevas generaciones, a los cuales simplemente puedo colaborar en la continuidad de su desarrollo, pero a lo que no me arriesgo en estos momentos a penetrar con las mismas fuerzas que tuve en mi momento juvenil. es un reto. A mí el futuro nunca me ha preocupado. Yo pienso en los jóvenes como algo de presente. A todas aquellas personas que en una forma u otra yo pueda ilustrar, como me han ilustrado a mí, y se me acercan, pienso que debo colaborar con ellos. colaborar, eso sí, no acepto ni el título de maestro, porque no lo soy, porque soy un eterno discípulo, pero sí un compañero, un amigo, una persona capaz de transmitir lo que he adquirido. hay algo que de repente me obliga a hacer. Si eso le llaman inspiración, bueno, pues hay que creer en la inspiración. Yo no tengo eso. No sé. Eso es... No sé. No sé qué cosa es el genio creativo. Sé que es una necesidad. Ahora, si es genial o no, eso lo dirá el tiempo. Yo no creo ser ningún genio. Soy una... una gente que hace. Nos trajeron del otro lado del mar Con brilletes y contra nuestra voluntad No hubo justicia, fue tanta maldad Se fue boca abajo, grito y más llorar Levantate, hermano, busca tu verdad El monte te espera con su libertad Chango, ay, chango La libertad no existe si no la tengo yo